Este trabajo se hizo en forma conjunta con dos plataformas tecnológicas financiadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la plataforma de genómica, en particular el nodo que tiene sede en Rosario, en INDEAR, y la plataforma de bioinformática, que es la responsable de quizás una de las partes más arduas del trabajo, que es procesar y analizar un volumen de información sumamente vasto, como es el que uno encuentra cuando obtiene la secuencia completa de un genoma humano. Como uno no tiene tal o cual gen, en la mayoría de los casos, para poder analizar, uno se encontraba con la limitación de obtener esta suerte de información clínica, que es la información genética, para poder lograr una mejor comprensión de lo que le estaba pasando a estos pacientes. Entonces, poder contar con esta información es un avance, por un lado, en el conocimiento general de estos trastornos, y por otro lado, abre la puerta a que uno pueda arribar a mayores diagnósticos de estos trastornos, y en algún porcentaje pequeño de los casos, eventualmente pueda dirigir terapéuticas que no las hubiera sospechado si no sabía la causa del trastorno que estaba atendiendo. Tenemos la idea de que esto pueda continuarse con la extensión en un grupo más amplio de pacientes, en el desarrollo de una línea de investigación que sea un poco más amplia, y que en el futuro inmediato pueda llegar a la práctica asistencial. Pero los objetivos más inmediatos son de investigación. Bueno, ahora se puede hacer, porque por suerte recibimos, digamos, un subsidio de parte del Ministerio para armar dos plataformas, una de genómica, que es la que procesa, digamos, la muestra biológica y genera todos los datos genómicos, y la plataforma de bioinformática, a la cual yo dirijo, en la cual se compró, digamos, y se formaron los recursos humanos para poder procesar, todo el cómputo, digamos, se compró para poder procesar esta información. A nivel regional, solo Brasil tiene esta tecnología ahora incorporada, por lo menos en el ámbito público. La Argentina, digamos, venía un poco atrás en esto, pero con esta nueva inversión e impulso, creemos que va a poder jugar un rol preponderante en la región. Hay muchos científicos o médicos que tienen inquietudes o que tienen proyectos que involucran o que podrían involucrar el uso de herramientas genómicas. Nuestro objetivo es ofrecérselas a ellos. Hay proyectos de cáncer, hay proyectos en otro tipo de enfermedades, hay proyectos en enfermedades infecciosas, y bueno, nosotros, cuanto más recursos humanos tengamos calificados y cuanto más experiencia tengamos, más rápido y mejor vamos a poder hacer la transferencia para que lo use toda la sociedad.